¡Hey! ¡Mueras chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena Fallon y en el vídeo de hoy vamos a hablar... No vamos a jugar esta vez, ¿no? Vamos a hablar de la nueva beta, la nueva actualización, ¿vale? Nueva actualización que ha sido hoy, si no habéis actualizado, actualizad el juego, ¿vale? Vais a tener que descargar todos los paquetes, ya a mí me ha pasado y es un poco molesto, sí, pero... Bueno, tenemos nueva actualización. Vale, comenzamos con la nueva actualización, entre otras cosas hay muchas mejoras, reward a Gildur, mejora a otros héroes, aquí no aparece, pero también buffaron a Cephis, buffaron a Terry, así que bueno, ahí va un chivatazo antes de empezar a hablar de la nueva actualización, así que ya podéis aprovechar. Vale, chicos, mejora en el anuncio de muertes, esto yo creo que todo el mundo lo ha visto, ¿vale? Bueno, han hecho un reward de las muertes, doble kill, cuadra kill, etcétera, ¿vale? Muy bien. En cuanto a los anuncios de victoria y derrota, me gustan, me gustan, no sé vosotros qué opináis, pero no está nada mal, ¿vale? Eso por ahí, mejoras de control, hemos realizado mejoras en los indicadores de habilidad de primera y segunda habilidad de veres para que sean más claros, ¿vale? Ok, mejoras en el sistema, mejoras en la coincidencia del carril previo, bueno, esto lo leéis vosotros, no lo veo yo tampoco muy interesante esto, cuando un jugador esté parejando el sistema lo parejará con su compañero en función de las etiquetas que se ejecuta. Ok, lo mismo de siempre, luego ya está, vale. Año nuevo, temporada nueva, nuevos tesoros. Perdón, es que estoy un poco resfriado, yo creo que todo el mundo se ha resfriado, ha pillado el resfriado top, ¿vale? Este resfriado que está por todas las partes. Vale, yo creo que he terminado en diamante 4, no diamante 5, por ahí. ¿Diamante 4? No sé cómo he terminado, al final no he llegado a maestro, tampoco es que me pusiese esa meta de subir, 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 sé que es verdad que estos últimos días estaba subiendo, pero al final no hemos llegado. Vale, bueno, por lo tanto, pantalla de resultados de nivel mejorada, vale, ok, tampoco es algo muy allá. Nueva interfaz de lobby y nueva animación a juego, ¿vale? Esto no lo he visto yo, sí es verdad que me he echado una partida antes de la actualización, pero esto no lo he visto. Vale, y tampoco... Bueno, perdón, perdón, perdón. Sí me he echado una partida, pero no voy a descargar todos los paquetes, por lo tanto, seguramente en la siguiente partida ya tendremos esta, esta, bueno, ya tendré yo esta, este nueva interfaz del lobby, ¿vale? Mejora la invitación para formar, para formar equipos en la plataforma. Agregamos un botón de invitación al equipo junto a la lista de amigos sin conexión de los jugadores en el lobby. Elija la plataforma que... vale. Seis, ediciones de la historia de la temporada. Hemos mejorado... vale, han mejorado un par de cositas, ¿sí? ¿Vale? Hemos mejorado las animaciones, hemos agregado contenido de la historia enriqueciendo la interfaz clasificatoria, hemos integrado Season Challenge en la Story, sí, muy bien. Hemos añadido una historia de la temporada pasada, perfecto. La experiencia de lectura de la historia de la temporada se ha optimizado, perfecto. Mejoras de personalización, ¿vale? Aquí sí nos vamos a parar un poquito más, ¿vale? Disculpad. Se ha agregado una nueva pestaña personalizar en la tienda, ¿estará disponible muchos efectos? Esto yo creo que ya lo teníamos. Muerte, baile, parte de piel, sí, esto lo teníamos. Dos, hay una pestaña de recomendaciones de mejor personalización en la tienda. Los activos que comparten al mismo tema. ¡Ah, mira! Vienen ahora ordenados. Dos, vale. Vale, 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 me parece bien. Me parece bien, antes era un poquito lío, ¿vale? Tres, en el menú de máscara de los dos se agregó una pantalla personalizar para efectos exclusivos en máscara. Se pueden... Vale. Cuatro, la pantalla de emoji ha sido renovada. Los jugadores pueden optar por equipar emoji que poseen tocando el botón, sí, tal, bien. Vale, muy bien. Nuevo recursos. Anuncios en el campo de batalla. Presentamos nuevos anuncios en el campo de batalla. Obtener asesinatos, asesinatos múltiples, empujar torres, desencadena anuncios, ¿vale? Lo de todo por las torres, por el atacar al dragón abismal, todas esas cosas, ¿vale? Al parecer se va a poder personalizar también. Vale. Vale, ok. Muy bien, estos anuncios pueden activar o desactivar en cualquier momento a través del sistema y la pantalla de configuración del campo de batalla. Una vez esté apagado, se establecerá el estilo de anuncio predeterminado para usted y otros jugadores. Muy bien. Mejora al artístico, en el artístico de Gildur, ¿vale? Me ha molado, me ha molado. Yo lo tengo que decir, me ha molado. Ahora vamos a ver todos los efectos. La primera habilidad, ¿vale? Que es ese pequeño dash hacia adelante y, bueno, te da ese escudo, ¿no? Vale, segunda habilidad. Esta es la que me mola a mí. Y la que ha dado mucho por saquillo, la verdad. Porque muchas veces era como plan, no me ha llegado, pero te llega. En fin. Y la ulti. En cuanto a la ulti, me gustaba más la anterior, ¿eh? Me gustaba más la anterior. Luego ya lo veremos in-game. Cada uno que juegue Gildur y tal. Y me contáis, ¿vale? Me lo dejáis en comentarios. La pasiva, la pasiva sí me gusta. La pasiva sí me mola. Vale, mejora de los activos del campo de batalla. Los orbes de visión han mejorado visualmente, fortaleciendo la conexión entre ellos y los otros paquetes de curación y maná. ¿Vale? Se han mejorado los efectos de los salvajes que recuperan vida, ¿vale? Ajustes de equilibrio, fuego. Este que héroe es. Ah, vale, Ginnar. Ginnar, ojo. Ojo, porque se viene buffo en el siguiente parchecito que metan así y tal. Van a subir a Ginnar. Reducción de daño base... Mira, esto es increíble. Reducción de daño base definitiva. Pasa de 15% a 20%. ¡Guau! Vale, Ardores a Arduin. Cuda de habilidad. ¿Vale? También buffan a Arduin. Sí, también buffan a Arduin. Vale, Lubu. A ver qué pasa aquí con Lubu. Se ha ajustado el límite de regeneración de su vida para su ultimate, por lo que no tiene que preocuparse por el tiempo de su ultimate. Ah, última enlazado. 2% euro perdido. 2% euro máximo. De vida máximo. Vale. Muy bien. Kali. Uh, la estoy jugando mucho. La estoy jugando mucho y la van a subir. Efectivamente, esto es un buffo en comparación con otros magos que infligen daño. El consumo de mana base de Kali es demasiado alto. Te quedas sin mana enseguida. Por eso después de su regeneración de mana se ajustó la... Por eso después de que su regeneración de mana se ajustó la última vez, la debilitó ligeramente. Como tal, hemos ajustado el consumo de mana. Perfecto. Vale. Muy bien. Me parece bien. Perspectivas del diseñador. Descubrimos que en algunos partidos hay una disparidad mucho mayor entre los equipos cuando muere. El mejor jugador del equipo ganador es bastante severo. Por lo tanto, la recompensa de oro otorgada se ha ajustado ligeramente. Vale. Ok. Detalles. Se redujo ligeramente la recompensa de Team Gold al derribar a lo mejor jugador del equipo contrario. Muy bien. Nuevo héroe. Bueno, esto yo creo que os lo voy a dejar un poquito a que lo veáis vosotros. ¿Vale? Para que no se haga tampoco el vídeo muy largo. Y por supuesto, en otro vídeo hablaremos del nuevo héroe. ¿Vale? Comentaremos un poco sus habilidades y sus cositas. Os dejaré el link en la descripción. ¿Vale? Vale. Corrección de errores y mejoras. Se corrigió un error por el cual el valor de las acumulaciones de daño de la segunda habilidad de Chauna era incorrecto. ¿Vale? 2. Función de selección de carrera optimizada en la pantalla Invitar. ¿Vale? Función de show hero optimizada. Supongo que es cuando aparece el héroe, ¿no? Se optimizó la visualización cuando los efectos de mejora de la salud y maná existen al mismo tiempo. ¿Vale? Se mejoró la pasiva única de la descripción de Wild para el equipo Jungling. ¿Vale? Pues hasta aquí la actualización. Recordad el chivatazo que os he dado al principio del vídeo. Si alguien no se acuerda, pues que vuelva al principio del vídeo. Por mí es todo. Muchísimas gracias. Y como siempre, menos Facebook y más. ¡Bum! ¡Bum! ¡Let's go, chicos! Por cierto, ¡feliz año a todos! ¡Let's go! ¡Bum!